Uno de los mejores bailarines de Breakdance de todo el mundo. Se llama Sara. Está aquí, por favor. ¡Sara! Bien, ok. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, ok. Sí, no hay ningún problema. Yo le sé traducir perfectamente. Dice que quiere hacer... Ah, que quieres hacer la ola. Vale. ¡Madre mía! ¡Qué calidad, eh, Pablo! Vamos, no hay diferencia. No tiene importancia. Va, sí, está diciendo que se va a... ¿No lo habéis entendido? Está diciendo que se va a dislocar todo el cuerpo por partes. Perfecto, te voy a dejar. Adelante. Hasta ahora. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!